Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de lengua. Quería comentarles que venimos trabajando mucho, mucho, mucho y muy bien con el análisis sintáctico de las oraciones. Trabajamos los temas, por ejemplo, sujeto, predicado, oración bimembre, unimembre, cuando el sujeto es expreso y cuando es tácito, también cuando es compuesto el sujeto o cuando es simple. El predicado también cuando es compuesto y cuando es simple, cuando es verbal. Así que en esta ocasión vamos a trabajar un tema también referido al análisis sintáctico de las oraciones, pero vamos a concentrarnos solamente en el predicado. El tema que vamos a trabajar hoy se llama objeto directo y objeto indirecto. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Me acompañan? Vamos. Objeto directo e indirecto. El objeto directo recibe la acción del verbo de manera directa. Responde a las preguntas, ¿qué o quién? Los pronombres del objeto directo son lo, la o los, las. Juan canta una canción a Patricia. ¿Qué canta Juan? Es la pregunta. Y el objeto directo es una canción. Juan, la, ¿qué canta? Juan canta a Patricia. Es reemplazado por el pronombre la. El objeto indirecto recibe la acción del verbo de manera indirecta. ¿Por medio del objeto directo? Responde a las preguntas, ¿para quién? ¿o de quién? Los pronombres del objeto directo son De yo, me, de tú, te, de él, ella, le, de ustedes, les, de ellos, les y de nosotros, nos Ejemplo, Juan canta una canción a Patricia ¿A quién canta Juan una canción? El objeto directo será a Patricia Juan le canta una canción Va a ser reemplazada a Patricia por el pronombre le Cuando usamos los dos pronombres en una oración Primero colocamos el pronombre del objeto indirecto Y luego el del objeto directo Cuando el primer pronombre de los dos es le o les Lo cambiamos por se Vamos a ver un ejemplo Juan canta una canción a Patricia El objeto directo es una canción El objeto indirecto es a Patricia Y va a ser reemplazado el objeto directo por la Y el objeto indirecto por le Se va a colocar entonces Juan se la canta ¿Sí? Ahora vamos a ver otros ejemplos para seguir aprendiendo Laura escribe un correo a su jefe El objeto directo es un correo Va a ser reemplazada por el pronombre lo El objeto indirecto es a su jefe Y va a ser reemplazado por el pronombre le Laura lo escribe a su jefe Sería el pronombre Y Laura le escribe un correo ¿Cómo quedarían los dos? Laura se lo escribe Nosotros compramos una casa al vecino El objeto indirecto es la casa Va a ser reemplazado por el pronombre la Objeto indirecto al vecino Va a ser reemplazado por el pronombre le Nosotros la compramos al vecino Objeto indirecto Nosotros le compramos la casa Objeto indirecto Se quedaría Nosotros se la compramos Otro ejemplo Va a quedar a cargo tuyo Ahora es hora de practicar Las páginas a utilizar En este caso van a ser del libro Órbita de lengua La página 86 La página 87 Va a ser a modo de lectura Para que ustedes puedan encontrar allí Ejemplos de cómo se utiliza El objeto directo y el objeto indirecto En qué casos En qué circunstancias La actividad que está arriba No la van a realizar Ya que es grupal Esa actividad la vamos a hacer En el espacio de encuentro El día jueves En la página 87 Van a encontrar un cuadro En donde pueden observar Ejemplos de cómo se utiliza El pronombre Los pronombres personales En el objeto directo e indirecto Pueden leer la página 51 A modo de referencia Para poder ver Cómo se utilizó En el circuito de la comunicación Los pronombres personales Y la actividad Que está debajo De la página 87 Tampoco la van a realizar Si van a realizar La ficha De 19 Del satélite Ficha 19 Y página 45 Solamente ¿Sí? Solamente esa actividad Porque la página Completa 45 46 O sea La ficha completa Va a ser muy extensa Entonces En este caso Solamente La página 45 Como actividad Van a realizar contextos Esos